bienvenidos amigos a un nuevo vídeo normalmente cuando jugamos realidad virtual lo hacemos de pie y cómodamente mejor lo hacemos descalzos y por eso yo les traigo una recomendación con la cyber carpet de cybershoes que es la alfombra o tapete antiestática con 150 centímetros de diámetro que no sólo nos hace jugar cómodamente sentados en todo lo que es el accesorio de cybershoes sino que también la podemos usar para jugar de pie a la mayoría de títulos por lo menos en mi caso de meta pues ok la voy a la voy a extender acá para que puedan ver lo cómoda que es como les dije es antiestática y lo primero que vemos es que también es súper cómodo para poder alinear poder hacer nuestra zona guardián totalmente circular y si estamos en la silla mejor pero aquí de pie por lo menos nos guiamos con la con la alfombra y lo mejor de todo es que al jugar descalzos podemos tener el tacto y podemos saber cuando nos salimos de la zona segura por eso es la mayor recomendación al usar un tapete como este porque vamos a sentir que ya estamos fuera de la zona segura y que debemos regresar aún cuando tengamos la zona guardián creada entonces aquí por ejemplo un breve ejemplo que me pasa con juegos como el population one que cuando uno ya está como que la adrenalina full pues uno tiende a salirse del del perímetro pues del área segura de juego entonces aquí al jugar descalzo podemos tener el tacto de los límites del tapete ya que uno crea la zona guardián un poco más lejos del tapete para no tener la molestia de las líneas rojas de la zona siempre avisándonos que estamos cerca de los límites entonces además que es bastante cómoda al tacto bastante suave como les digo es antiestática y de verdad a mí me gusta muchísimo porque es una suavidad pura para nuestros pies lo otro también que bueno como les dije para crear la zona guardián es bastante fácil bastante recomendado y se adapta para todo tipo de juegos que queramos jugar de pie como algún shooter incluso big saber o cualquier título lo podemos jugar ya en algún rincón de nuestra habitación o de nuestra casa y vamos a estar siempre seguro de que no nos vamos a salir de ahí y que no vamos a estar chocando con las paredes o con cualquier cosa que esté en el salón o quizás pisando un animalito entonces por ahora yo me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y nos vemos como siempre les digo en una próxima oportunidad y